Y muchas veces nos hemos referido durante la pandemia y bueno, ha ido variando su historia. El Circo Servián. Bueno, que lamentablemente se convirtió en una de las primeras víctimas de la cuarentena. Quedó varado en Río Cuarto cuando se aprestaba para comenzar con sus funciones. Este circo que tiene relevancia nacional e internacional. Estuvieron 10 meses varados en Río Cuarto. Su historia dio la vuelta al país como la de tantos otros circos que no podían abrir sus puertas ni podían movilizarse como habitualmente lo hacen. Hoy el Circo Servián dejó finalmente la ciudad de Río Cuarto. Ha sido la mayor estadía en toda su historia en un mismo lugar. Ahora se asentarán en un shopping de la ciudad de Mendoza. Aseguran que se llevan los mejores recuerdos de la ciudad de Río Cuarto. Y como historia particular, también esta, la de un integrante de esta familia del circo que nació en Río Cuarto y que a partir de ahora tendrá domicilio en esta ciudad. El día está totalmente cubierto. Llueve torrencialmente por momentos, pero esto no es impedimento para que los integrantes del circo Servián sigan preparando esta especie de mudanza que van a realizar desde Río Cuarto a otro punto del país. Y es que están dejando esta ciudad y por ello Telediario ha llegado a este lugar. ¿Para qué? Para dialogar con Cristian Servián acerca de esta despedida de Río Cuarto que esperemos sea temporaria. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por venir. En todo momento estuvieron con nosotros apoyándonos en toda la pandemia. Y bueno, la verdad que contentos de poder volver a trabajar y tener la esperanza de poder tener una temporada de verano linda ahí en la ciudad de Mendoza. Bueno, están partiendo de Río Cuarto. ¿Y qué se llevan de esta ciudad? Y los mejores recuerdos, porque no podemos decir que fueron malos, porque si bien la situación ha sido difícil a nivel mundial, la gente de Río Cuarto, el público, los medios, la verdad que siempre tuvimos apoyo y la verdad que es muy emocionante. Nos llevamos ese recuerdo porque ya nos sentimos parte de Río Cuarto. Sinceramente nos vamos con eso de estar tanto tiempo que para nosotros es atípico estar 10 meses en un mismo lugar. Así que seguramente cuando la gira nos traiga para estos lugares vamos a poder hacerlo y ofrecer nuestro arte con mucho amor para la gente, recordando este momento que ha sido duro, ¿no? Además de llevarse lo que ya mencionaba de Río Cuarto, también tenemos entendido que se llevan a una ciudadana de Río Cuartén. Sí, la verdad que sí. Algo muy lindo dentro de tanta angustia. Tener una cosa así es algo hermoso para nosotros. Y bueno, vamos a llevar en nuestra mente, en nuestro corazón, el recuerdo de Río Cuarto de esta pandemia que vivimos y que codo a codo junto a las 60 personas que convivíamos, llevar ese recuerdo, ¿no? Que seguramente va a ser un recuerdo más porque, bueno, ahora con la esperanza de poder trabajar y seguir con lo que nosotros sabemos, como que va a quedar en el olvido. Siempre recordando, como te decía anteriormente, todo el apoyo de la gente que fue permanente y las muestras de ánimo, de cariño, para nosotros eso ha sido una caricia al alma porque realmente nos da fuerza para seguir haciendo lo que nosotros sabemos. ¿Vuelven todos los integrantes del circo o esta pandemia tal vez ha hecho que ya algunos hayan dispuesto a trabajar en algún otro lugar y abandonen el serviano? No, la verdad que el único que abandona, pero siempre lo hace en la temporada de verano, es el payaso nuestro, Paquito, porque él trabaja en el teatro y en la Rambla en Mar del Plata. Entonces siempre traemos un suplente para que haga enero y febrero, pero después van a volver las motos voladoras, los trapecistas, los cinco motociclistas en el Globo de la Muerte, bailarines, inclusive se está haciendo un casting en Mendoza para contratar nuevas atracciones, que bueno, hemos tenido mensajes hasta de Rusia. La verdad que para nosotros es sorprendente que si bien sabemos que la situación es difícil a nivel mundial y la falta de trabajo, cuando aparecen estas cosas realmente son buenas para promover el arte. ¡Gracias! ¡Gracias!